Buenas, nos encontramos con una de las glorias vivientes del fútbol peruano. Nos estamos refiriendo, ¿a quién? A Pedrito Ruiz, campeón con Defensor Lima del año 1973, campeón con Unión Guaral del año 1976, campeón con Sporting Cristal en 1983 y campeón con la Selección Peruana en la Copa América de 1975. Ídolos de ídolos, ídolos en guaral e ídolos en el fútbol peruano. ¿Cómo te encuentras Pedrito? Bueno, Juan Carlos, muy agradecido por la entrevista, bueno, generalmente me siento contento porque ya he visto el recibimiento que tuve muchos amigos ahí que de una manera espontánea me recibieron bien a la hora de mi llegada, así que contentísimo estar contigo, dialogar todos los momentos gratos que he pasado en el fútbol. Tú debutas con Defensor Lima, ¿no es cierto? Sí, yo llevo el año 67, llevo al Defensor Lima, en tiempo de los Carasucias, donde estaba Puchito Oliva, Ábalo, López Lavalle, los hermanos Tucki, es un equipo que realmente me gustaba por su forma de jugar, inclusive hacían unas paredes que ni lo mismo a los bañiles los hacían, porque tenía una calidad para hacerlo, así que... Y es un equipo que realmente me gustaba cómo jugaban ellos. ¿Qué edad tenías tú cuando tú llegaste ese año? Bueno, yo cuando... entre 16 y 17 años. ¿Chiquillo? Chiquillo todavía. Y yo en esa época, pues, antes de llegar al Defensor, yo jugaba de 9. ¿Ah, tú eras 9? Sí, sí, yo era un tipo muy hábil, yo medirleaba 4 o 5 jugadores, pero el problema es que yo pesaba 52 kilos. Así que tuve la dicha y la suerte que al Defensor Lima en ese año llega un gran entrenador argentino, el senador Manuel Lluís, que había sido campeón de la Copa Libertadores con Independiente de Avellaneda, con Bochini, en esa época de Bochini. Claro. Y un día martes, porque en ese tiempo estaba Chito La Torre, Meillán, Eloy Campo, Lucho La Fuente, Maravique. Bravo de bravos. Te ajustaste. Y bueno, y un día, don Manuel Lluís, que me había agarrado un cariño muy lindo, me trataba con mi hijo. Un día martes me llama a un costado del campo y me dice, Pedrito, ¿sabes qué? Por el peso que tú tienes, todos los domingos vas a terminar en el hospital, me dice. Ah, mira. Así que te he visto que tú tienes un buen lanzamiento de balón a la espalda de los Bucks y aprovechar las velocidades de los delanteros. Así que he optado por retrasarte unos cinco metros hacia atrás y de ahí tú vas a comenzar a generar fútbol. Y ahí es donde cambia prácticamente a mi fútbol. Ya no era el jugador que trataba de cargar en el uno, dos, sino ya de ahí comenzaba, recibía y tocaba la pelota a mi delantero, que eran rapidísimos. Así que creo que esa opción que me dio el señor Juiz fue importante para más adelante demostrar mi calidad ya como lanzador de pelotas. Pedrito, la gran pregunta es si tus hermanos, Daniel y Jaime, sobre todo Daniel, el chino Ruiz, coleador en tres oportunidades de fútbol peruano con la U, fueron jugadores importantísimos en la historia de la U. ¿Tú por qué no juegas por la U? ¿Qué pasa? ¿No hubo por ahí, digamos, que tus hermanos te dijeran una oportunidad en la U? Bueno, realmente que yo tuve la suerte de los ocho años, nueve años, de mis hermanos Daniel y Jaime, porque eran los cuatro guaralinos los que jugaban en la U. Estaba Ismael Soria, Joel González, quien va a descansar Ismael Soria, y Joel González, mis hermanos Daniel y Jaime. ¿Quiénes fueron campeones con la U, ah? Sí, con la U fueron tres años, y mi hermano Daniel fue goleador, después Lolo Fernández, es uno de los grandes goleadores que tiene en la U. Y ellos a esa edad me iban a ver los entrenamientos en la U, pues, así que yo iba a Lolo Fernández y le iba a entrenar a Toto Terri, a Argueda, a Albonín Salas, a Jacinto Villalba, a Joel Calderón. Y ver esa calidad de jugadores, obviamente, a Lima se agarra en largo, literalmente para mí era lindo disfrutar de la manera como fue a Angelito Uribe, Manuel Márquez, así que todo eso se me fue. Palabras mayores, Pedrito, ¿eh? Claro, por supuesto, y yo contigo, para mí fue lindo, una niña en juventud que prácticamente fue linda, porque ver jugar por esa calidad de jugadores, obviamente, era difícil. No tuve la suerte de jugar por la U, porque yo tuve una invitación para entrenar con la U. Correcto. Sí, sí, pero como yo era un tipo que no le gustaban los entrenamientos, y en ese tiempo estaba el señor Joder, el entrenador. Juan Eduardo de Joder, el uruguayo. Le dieron, bueno, seguramente le dieron malas referencias mías, y ya, bueno, no llegué a entrenar, así que ya se truncó, bueno, jugar por la U. Pero, indudablemente, que es importante que mis hermanos hayan jugado ahí, y además que los clásicos, Unión Guaralco, la U, prácticamente eran unos partidos que realmente la gente disfrutaba mucho. Tú también juegas en Juan Auris. ¿Qué año juegas en Auris? Bueno, en el Auris juega el año 71. Yo todavía estaba en Defensa de Lima, fui a préstamo, porque en el tiempo de mi hermano Daniel ya estaba, había ascendido el Juan Auris a la Progenal, y me pidan a préstamo, así que yo acepté la propuesta, y tuve la dicha de jugar con una delantera también de emboneada, como era Andrés Egarra por la derecha, era velocísimo, Pinocho Brunaga al centro, y Pancho González por la izquierda. Aparte que tenía Jorge Charubo, estaba Muchachito Guerrero, estaba el tío Manuel Sánchez, y realmente que para mí haber jugado en Juan Auris una grata felicidad de haber jugado en ese equipo del Ciclón del Norte. Luego regresas al Defensor Lima, donde ya era el cuadro millonario, ¿no es cierto? Sí, primeramente jugamos por la preselección olímpica para jugar las olimpiadas en Alemania. Con Lagos Barotti. Con Lagos Barotti, ahí viene la nueva generación de floristas, porque ya muchos de los jugadores del 70, algunos ya se están retirando, y aparece pues el Patrullo Arroadío, José Velázquez, el Patrullo Arroadío, César Peralta, el Zorro Alba, Walter Daga, que me ha descansado, tremendo Azurda, José Palacio, Tito Reina, Cachucho Leina, Chichurí, Ricardo Valerrama, o sea que era una nueva generación que salía pues para jugar en reemplazo de muchos de los jugadores que ya se estaban retirando del fútbol. ¿Y ahí estabas tú? Yo estaba ahí. Inclusive se hizo una gira por Europa, por Asia. Bueno, no fui convocado porque ya estaba con ese problema de los viajes en avión. Así que parece que no fui llamado para esa gira que hicieron. Por los tres continentes. Por los tres continentes, sí. Así que bueno. Pero no, no, la verdad que no... Nunca me ha afectado a mí este no haber integrado, no haber sido partícipe de un seleccionado que ha jugado una eliminatoria, que ha jugado un mundial. Porque yo te digo con franqueza que el fútbol no la tomé de una manera profesional. La tomé porque me gustaba, para mí era como un hobby disfrutar. Y la gente pues cuando terminaba el partido, muchos de ellos se acercaban y me decían, Pedrito, con un par de jugadores que tú has hecho ya, la entrada ya está apagada. Así que... Y eso para mí era una alegría enorme. Así que... Aparte te digo que también tuve propuestas de Peñarol, de Uruguay y de River Play de Argentina. De Argentina, claro. Estaba Alonso, estaba Morena en ambos equipos. Lo deseché porque no quería salir a Guaral y además ya estaba con ese temor en los viajes de aviones. Pedrito, el año 73 campeón es con Defensor Lima, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero no jugabas tanto, ¿no? No, no, no. ¿Qué pasó? Es que en el año 72 sí, empezamos jugando con Roberto Chales, la volante de Chales, Esperalta y mi persona. Era un equipo que cuando tenía la pelota, bueno, la gente disfrutaba, el equipo también, pero cuando la perdían, no era el único sacrificado de hacerse el pedal, porque tenían que correr por nosotros. Claro, volante mixto. Ni Chales, ni Jopi no le quitaron la pelota, ni a un ciego. Así que... Y no se dan los resultados. Así que... A medida del campeonato, el primer jugador extranjero que llega es Miguel Ángel Converti. Y ya los dirigentes, al ver que el equipo no rendía lo que se esperaba, trajeron al profesor Roque Gastón Máspolis. Claro. Y tú sabes que ya el fútbol uruguay es otra manera de jugar, ya más aguerrido, con más fuerza. Y hizo una volante muy buena. Estaba Raúl Parra, Manuel Marrique y Tojo, Miguel Ángel Tojo. Un extraordinario zurdo que vino acá a demostrar que realmente en Argentina existían grandes jugadores. Y ahí, bueno, yo prácticamente casi no tenía yo oportunidad de jugar en el primer equipo. Pero igual fuiste campeón. Igual fui campeón. Yo lo disfruté también, porque la granata siempre también la llevaba a mi corazón. Así que, igualmente, muchos momentos. Yo he estado en el Auri cerca, en Defensor Lima, cerca de seis años. Claro. Sí, con una interrupción. Debutaste con Defensor Lima, como dijiste, ¿no es cierto? Sí, sí, debuté. O sea, lo tiraste en tu corazón a Defensor Lima. Por supuesto. Sí, ahí, cuando yo llego, pues también, conjuntamente conmigo llega César Peralta, llega Raúl Parra, llega Juan Manuel Toy, Juan Toro Triguero, está mi gran Panchito González, está Raúl Fomanzo. Así que, igualmente, fue una generación que vino a Villapuchito, Oliva, Ábaros, Lurrán, tenía ya propuesta de otro equipo. Así que, ya nosotros ascendimos y ya quedamos en el equipo titular de esos años. De repente, me estoy equivocando, pero tú eres el indicado para decirme, hasta el 73 o hasta el 73, claro, Pedrito Ruiz será considerado, pero no era el crack que fue a partir del año 1974 cuando llega a Unión Guaral. ¿Es así, Unión? ¿Es así, Pedrito? Sí, probablemente de todo cambia a raíz de que yo llego a la Unión Guaral. Se dio el caso de que en una definición del año 73, Guaral con Ciel Perú, se empató tanto en Guaral y se empataron en Chimbote y fue un partido, un tercer partido en la ciudad de Huacho. y Guaral logró ganar 2-0 y bueno, terminó el ascenso. Ya ese año como el equipo ya había ascendido, necesitaba hacer un, necesitaba reforzar con gente de experiencia, además que había jugado a la perversal, porque la mayoría había jugado el fútbol amateur. Y como ya había jugado con Walter Escobar y con Jorge Vidal, ¿El defensor? En Carlos Chiglín, sí, los dirigentes primero hablaron conmigo, me dijeron si aceptaba jugar por la Unión, les dije, encantadísimo, voy a ponerme la camiseta y mi pueblo. Y hablé con Walter, con Vidal y con Chiglín, si querían jugar por Guaral y me dijeron sí, aceptamos, así ya llegamos a jugar al, se fue formando un equipo más o menos compacto, ya llega Luis Pau, llega el Negro Cáceres, eh, eh, llega, eh, jugadores que realmente le fueron Papi Estrada, que fue para mí fundamental en mi fútbol porque tenía una, tenía cerca de 100 pulmones, él es el que marcaba, ¿no? el que marcaba y me la entregaba al pie y lo bueno que eran jugadores que sabían mucho con la pelota a los pies, así que Papi me la entregaba al pie y después aparece Chez Finosa que hizo una volante muy buena con el Cholo Estrada y realmente para mí fue este, muy lindo pues este, integrar un equipo que se fue formando de poco a poco donde mucho pensaba que el Unión Guaral iba a estar peleando los últimos lugares del campeonato pero al final fuimos la sensación por la primera rueda le ganamos a todos los equipos limeños y bueno digamos que ese año 74 haber sido subcampeones y jugar Copa Libertadores fue para mí algo maravilloso. y todos empezaron a hablar del gran Pedrito Ruiz ¿no es cierto Pedrito? Bueno, sí, indudablemente que la prensa se publicaba por mí pero yo en Guaral obviamente había un Jorge para mí y yo te digo con sinceridad yo soy su hincha yo jugaba con él y se trata del gran Mario Gutiérrez Mario Gutiérrez claro extraordinaria realmente que yo felicísimo de haber jugado con Mario y con Teoro Guchín mi paisano con Che Bocazuzo que le daba mucha garantía al arco así que realmente el único de su equipo y tuvimos la suerte que en el año 76 pues campeonamos y fue el primer equipo provinciano que cambie en el fútbol profesional. Exactamente iba a llegar a eso Pedrito Ruiz ¿por qué Guaral subcampeona de lo mejor en el año 74 y dos años después logra el título ansiado en una gran final con Bois ¿qué cambió alumno Guaral? Bueno el tema es que cuando Guaral jugaba en las Copas Libertadores como no jugaban de local la asistencia del público no era muy buena solamente cuando jugaban en Guaral de local los partidos del campeonato de acá se llenaba el estadio pero en la Copa Libertadores nos prohibieron jugar por la poca capacidad que tenía el estadio Guaral así que en el 75 las cosas bajaron bastante y Carlos Chirino se fue a la U y tuvieron la suerte de la dicha de que llegó el Torito Luces Torito Luces y ahí nuevamente llega Carlos Campaña también en la plaza de Jorge Vidal y el equipo previamente continuó el 80 el 90% de los mismos jugadores que iban a jugar en el 74 y ahí previamente no cambió nada el planteamiento el sistema que tenía en la final con Bois todo el mundo pensó que Bois iba a ganar con Blarrosa Escolari Gila Bartelo Batón Chacal Herrera perdón Manuel Carrizales ¿no? ¿qué pasó en esa final Pedrito? Realmente que el Sport Bois tenía un equipo muy bueno muy competitivo pero el tema fue que los dirigentes previendo que podía haber un tercer partido ya que nosotros tendríamos que ganarle a la U en Guaral y si ganaron Prédemme ya eran los campeones y el Bois tenía que ganarle al CNI y ya también el Bois por ahí se podía entrar en la lucha y se dio algo increíble nosotros pasamos con la U en Guaral y el Bois después de ir ganando creo 3-0 el CNI le voltea el partido y le gana 4-3 de lo cual ya fuimos a un tercer partido en el Estadio Nacional que era el día miércoles así que los dirigentes previendo que podía haber un tercer partido contratan el Lolo Fernández y nos llegaron ahí el mismo día domingo después del partido con la U nos llevan a concentrarnos así que ya esperamos el día del partido contra la U el día miércoles contra el Bois tranquilamente esperando hacer nuestro fútbol claro que fueron difíciles los 20 primeros minutos porque el Bois estuvo ahí constantemente con Guillermo La Rosa Mariano Lolo el chino Lavarte así que era un equipo que tenía mucha posibilidad de ganar el partido pero supimos aguantar y ya a partir de los 20-25 minutos ya el equipo comenzó a hacer su fútbol toque 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 y bueno y ahí pues y ver un estadio nacional vestido de rosado pero un 90% de hincha del Bois ahí estaba Vareta ahí con su batería con orquesta y creo que también la pilsa en Callao había objequeado 400 dólares de cerveza para celebrar el título y bueno se dio la oportunidad de que el primer tiempo termina 1-0 con un gol de Mario Gutiérrez la cual nos daba una tranquilidad ya para el día el segundo tiempo y casi a los 10 minutos un tiro libre donde Walter Escobar ya había aprendido mucho a hacer goles tiros libres así que se corre un tiro libre cerca al área del Bois y Walter Escobar me dice Pedrito mi hermano lo decían nosotros perdón ya hermano voy a ir la patria ya hermano tú sabes como es así que va a dar y convierte en segundo gol y bueno y ya hicimos y ya faltando 25 minutos me acerqué donde Boiseparaki y le digo profe haga un cambio métalo a Teodoro Guti que él tiene más marcas y ya estamos con 2-0 y yo como no marco a nadie así que ya el profe lo hizo ingresar a Teodoro y te cambia claro pero ahí hay una anécdota ¿no Pedrito? así es cuente esa anécdota ¿por qué te cambiaron? ¿por qué pidiste tu cambio? no yo primero te digo yo lo hice porque con la intención de defender el 2-0 correcto Teodoro Guti tenía marca ya tenía presionada muy bien era fuerte en la marca y pero el día lunes yo había tenido una bueno el día lunes este era entre los los peloteros el día lunes se llamaba el día del pulitero y bueno ahí nos tomaba nuestros tragos acá en la madrid ¿sabes qué? ¿sus fulvasos? sus fulvasos sí ¿y ahí? ese día el lunes me levanto y le digo a los dirigentes que estaban tomando desayuno le digo ¿sabes qué? me he levantado con C así que quedo tomando unos tragos una cerveza y voy a la casa y mi hermano mi hermano Jaime vivía en la victoria el chino no el chino no Jaime de ahí así que los dirigentes me dijeron ya anda pues y le digo porque van a venir los periodistas así que ustedes díganle que yo me iba a guardar porque estoy más de la rodilla o sea días antes de la final ¿no es cierto? el día lunes el día lunes correcto el día colera del partido ya bueno ¿y qué pasó? así que llevo y había como tres amigos ahí estaban tomando y ya yo me acoplé a la reunión y llegan tres más hicimos como diez personas y uno de ellos empieza y dice ¿sabes qué? yo voy tres cajas al Boise ah mira y otro amigo dice yo yo tres cajas al Unión Guaral otros dos cajas al Boise dos a Guaral así que hicimos como veinte cajas de cerveza llegaron a acuerdo y uno de ellos dice pues las cervejas se toma sí o sí el que está presente toma el que no ya lástima pero de todas maneras después del partido ya se toma así que bueno ya o sea el mismo miércoles después del partido se tenía que tomar y ahí así que en el momento que yo estoy saliendo del campo y caminando pasiendo el tiempo y me acuerdo de la puesta pero así que me acerco al utilero y le digo a él le decían Olipa Valverde dame cinco soles Leo quiero irme a la calle de mi hermano y para un taxi así que faltaba más o menos unos veintidós minutos más o menos así que y me da y era para un taxi pero no me había percatado que habían cerrado todo el perímetro después del estadio no había taxi no había circulado ni un vehículo así que lo que no hice en la cancha lo hice del estadio nacional hasta la calle de mi hermano pasé corriendo del estadio me fui corriendo así vestido ropa deportiva y así pasé la plana con capa la gente que estaba viendo el partido se pensaría que yo estaba loco sinceramente loco que estaba corriendo así que llego y estaban pedidos los amigos estaban celebrando así que ya me puse a tomar rato y con ellos y yo y faltaban siete minutos cuando llego a la calle de mi hermano así que yo veo como mi compañero de trabajo estaban esforzándose por defenderle el resultado ya 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 estaban jugando y después ya terminé para cinco y a mí cuando ellos estaban dando la vuelta limpio pues y ya después me cuentan que los periodistas estaban que me preguntaban por ti preguntaban por mí y yo estaba celebrando ahí en la calle de mi hermano ya después me recogieron cerca de la una de la madrugada ya viajamos a Guaral o sea tú no viste la vuelta olímpica con Guaral no 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 yo no no hay la vuelta pero sí celebramos como tres días celebramos en Guaral ese título que realmente fue muy muy lindo para nuestro querido Guaral Pedrito hay el tema del avión ¿por qué ese temor esa fobia a viajar en avión? no es que un día nos toca los dirigentes tienen una propuesta de la directiva en el UTC en Cajamarca para hacer un partido el día 27 de julio para jugar con un TSE un amistoso estamos hablando del año 1974 con Guaral y como Guaral está en dos porque la hinchada viajada en ómnibus camiones en cauti todos se van por tierra pues y yo viajo pero antes de eso el día 27 llegamos al aeropuerto salimos de Guaral cinco de la mañana llamamos al aeropuerto y así que nos hacen pasar a la zona de Marque y cuando ya iban a ingresar ya para el abordaje vi el avión y el avión era el cuatrimotor y parecía eso también en la guerra de la segunda guerra mundial este avión no levanta vuelo así que le dije al dirigente que estaba conmigo le dije un ratito a los servicios así que me iba a los servicios y me fui a la victoria ya en la casa de otro hermano sí en la casa de mi hermano así que ahí ya me fui a Guaral cerca de las 10, 11 de la noche llegué a Guaral y llegué a a mi casa y toco la puerta y sale mi hijo ¿no? el menor y le pregunto ¿y no sabes cómo salió el de Guaral? no pásame mi paso estaban todos los dirigentes del de Guaral en mi casa esperándote esperando y yo yo todavía de una manera burlona leo al presidente ay ¿cómo salió tan rápido han regresado de Cajamarca? y el presidente bueno metiendo el insuelo entonces huevón huevón hemos tenido que postergar este disimular un accidente en Pazamayo que el hombre que nos llevaba al aeropuerto se ha chocado y hemos perdido el viaje el vuelo lo hemos perdido así que hemos posterior el partido para el día de mañana 28 así que entre mi caballero tengo que viajar pero el tema que era el acuerdo que si yo viajaba yo pagaba el 100% pero si yo no viajaba solamente pagaba el 50% ah y tenías que viajar sí así que ya viajé el día el día 28 ya viajamos igualito el mismo viaje llegamos al aeropuerto hicimos un en Trujillo ya hicimos un desembarque de los pasajeros que viajaban a las vías Trujillo y la elección de Moral se iba a Cajamarca y iban jugando casino eran 10 de la mañana un sol esplendoroso como ahora y iban jugando casino de 4 y 4 y de repente vimos ahí el aeropuerto la ciudad de Cajamarca y como ya no Juan de Casillas en 4 y 4 nos avisa que ya vamos a aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Cajamarca ajustes a los linturones y así que nos dicen ajustes a los linturones pero nadie hizo caso como ya no el aeropuerto abajo cuando de repente nos agarró un vacío pero ya fue normal fue un vacío pero interminable no tenía cuando parar ese descenso así que gracias a Dios el piloto me agarró le dio la gracia a Dios porque creo que fue Dios el que nos sacó ese mal momento y logramos levantar vuelos así que de ahí ya pues después del partido ya te quedaste con el miedo sí ya este cenamos todo y salí fuera del restaurante y como estaban todos los hinchos que ya se iban a regresar yo comencé a gritar quien quiere viajar en avión así que ya un día una de mis primas que me va a descansar me dice que había ido viajado con con el señor padre en su auto me dice primo yo me quedo y entonces tú viajas en auto y ahí empieza pues ya te regresaste en auto en auto así que estuve ya viajando cuando yo en Guaral ya viajaba por tierra me pusieron un auto que inclusivamente para el utilero para el masajista y yo viajaba con ellos a Chia Tacna Arequipa Talara Piura en auto en auto y yo feliz contento porque no solamente disfrutaba de paisajos ya conociendo tantas ciudades que realmente era lindo era era muy muy emotivo y así que ya los dirigentes inclusive me pusieron en manos de gente especializada para que pierda el temor viajar en avión a veces me encontraba ahí en el aeropuerto como yo jugaba yo me tomaba mi pastilla para viajar a nivel nacional y ya cuando o sea ibas dormido muchas veces a manera internacional ya me tenían que inyectar ah ya por ejemplo Copa Libertadores ibas ibas durmiendo la Copa América si ibas durmiendo y ya transcurre como siete años los mismos empresarios que me encontraban en la aeropuerto me dijeron Pedrito ya sabía mi problema Pedrito ¿sabes qué? viaja nomás en avión que más más seguro viajar en avión y llega rápido y viaja por tierra y yo de una manera bueno de broma decía pero se cae el avión no encuentran mi cadáver en cambio si viajo por tierra si la encuentran así que bueno y pasaron siete años y firmo por cristal pues claro y bueno un día viajamos ya me había puesto la inyección y viajamos a Caracas bueno a Libertadores ya y hasta ahí he estado todo de repente de repente en pleno sueño siento unos unos gritos así que Panegro Díaz que siempre viajaba a mi costado digo pana ¿qué ha pasado? no me dice que han avisado que el avión tiene que retornar al aeropuerto porque se ha malogrado un motor y estaban una hora y media de vuelo imagínate ese regreso para mí fue una eternidad así que bueno el caballero pero ya de ahí el temor ya quedó hasta el momento ya cuando viajo siempre tengo que viajar a nivel nacional con una pastilla para ir durmiendo y cuando ya vuelo ya a nivel internacional tengo que viajar inyectado el título de Cristal el 8-3 ¿qué tal fue? no es extraordinario para mí haber jugado en una institución tan grande como la de Cristal creo que una de las mejores en esa época creo que ahora ya con la venta está la familia mucho lucho claro haber jugado pues con Héctor Chimpitá Panaero Valetar Felipe Comán en Bo Gutiérrez en la volante pues tenía dos grandes jugadores como Alfredo Pesá uno de los grandes jugadores que ha dado el juego peruano y Lucho Reina claro y adelante tenía Loyola Girano Caballero tenía Liaga Cocaracha Mora o sea que Bonet Un Chausty realmente que fue una bonita experiencia ver jugar por Cristal y tuve la suerte que el primer año que llego a Cristal salimos campeones y con cinco fechas ya antes que termine el campeonato ya no era campeones lo hiciste goleador a Girano ¿no? como alguna vez a Leturia a Luce a tantos ¿no? a Kirino sí, sí bueno con Girano ¿qué tal? nos conocían bastante porque era el mismo sitio y yo lo llevé a Cristal y obviamente era un chilito que tenía una velocidad un quiebre y aparte que sabía culminar ya sabía culminar bien, bien, bien un jugador al cual le envío un saludo hasta Japón y mi Juancito Caballero Caballero también ¿no? Caballero Caballero para mí haber integrado una delantera que tenía con César Loyola que también tenía una velocidad que también muy rápida así que le envío un saludo muy grande hasta Estados Unidos y como estoy haber integrado y haber tenido un gran entrenador también como el César cubía el cabezón que el Paz descanse también se preocupaba mucho por el jugador que tenía todas las comodidades y obviamente que haber estado unos años en el Cristal fue algo grande ¿con qué título a nivel de club este quedas? ¿con Defensor Lima el 7-3? ¿con Guaral el 7-6 o con Cristal el 8-3? No, indudablemente que lo que más José fue la Unión Guaral ¿el 7-6? Sí, claro porque no eran los favoritos para dejar un título y nadie pensaba que Guaral iba a ser primer campeón por el Cristal del Pueblo así que haber campeonado con Guaral en la secundación fue algo inolvidable pero también lo recuerdo de haber campeonado con el 7-3 con Cristal el 7-3 con Defensor y la otra también por haber sido campeón de la Copa América con la selección peruana ¿qué representa para ti eso? haber campeonado con la Blanquirroja el 7-5 porque jugaste en dos cotejos creo que uno de Colombia y no recuerdo Centro Bolivia ¿no? Sí, sí indudablemente que haber tenido un entrenador como Marco Calderón que era una persona que se entregaba el cuerpo y alma a su trabajo él cuando daba su charla no quería que ni en la mosca bambuya ¿ah, sí? Sí, guapiaba todo el mundo para él no había cubía sotil chupitaza todo le caía por igual una requintada para jugar el partido porque se desconocía pero después no pedía disculpas porque obviamente era un gran personaje lo había jugado con estos chupitaz julito meléndez que tal calidad de julito meléndez para jugar tremendo ¿no? claro Alfredo que sabe en ese tiempo estaba Ojeda también Santiago Santiago fue en la volante con el papel de Persis Rojas aquí está el jugador el cual le envío un saludo muy grande esperando que Dios quiera que se establezca totalmente un saludo un saludo para su familia y haber integrado con Cachito con Patrullas con Muñate igualmente y el Cholo Sustir me escuteo y lo cubía con César Cueto José Velázquez me da la mente que para mí esa Copa América esa Copa América que logramos fue lindo porque ¿qué sucede? que en esa época estaba estaba el gobierno militar ya y el fútbol profesional lo querían convertir en fútbol amateur como en Cuba claro ya no querían que exista el fútbol profesional acá pero había grandes peces periodistas deportivos como Pochero Pilosi el dirigente estaba Augusto del Moral estaba Teófilo Salinas que se unieron y ¿qué hicieron? ya Marco Calderón llamó una preselección y ellos conversaron en ese tiempo pues Teófilo estaba en Portugal el Cholito ya estaba en Barcelona Cachito y Chumpi estaban jugando en México el Fuerzo y Roja con el de Azazón que en Baja de Calci estaba jugando independiente así que ellos mismos se compraban su pasaje para ir a defender la camiseta otros tiempos ¿no Pedrito? no las como es de ahora nosotros mismos yo mismo tenía que pagar mi pasaje así como todos los que vivían chorrillos entonces cada uno pagaba su pasaje no había viáticos nada porque no había nada finalmente que no había las facilidades de ahora no había dinero en la Federación de Fútbol pero el cariño tú sabes que vestir la camiseta nacional pues es un orgullo para ti no solamente para ti sino para tu familia para tus amigos inclusive el día que campeonamos el premio que nos dieron fue de 200 dólares 200 dólares pero no reclamo a nadie porque es contentísimo de que como jamás reintegramos en la selección que fue campeona americana eso ya probablemente y eso no es te lo quitan ¿no Pedrito? no eso no es te lo quitan hermano yo no jugué mucho partido pero sí José pues estando con loco Casareto ¿qué tal es el loquito Casareto? el hombre que ponía toda la alegría la diversión ahí en la concentración inclusive una vez hizo los otros cenanos ahí concentraron el club Despote Crisal y cenaron a las 8 de la noche y él dormía con Julio Meléndez en el cuarto y era muy amigo y lo paraba cochinando Julio a Casareto a Julio y un día me dice ya se paran la mayoría para irse a descansar después de la cena y me dice el loco me dice espérame acompáñame un ratito ya le digo loco ¿qué vas a hacer? tú me acompáñame no te preocupes así que ya agarre y me dice vamos un ratito y salimos fuera del Crisal había una tienda ahí al costado y compro 24 velas 24 velas de esta malla ya oye loco ¿qué vas a hacer? le digo no te preocupes yo le digo no hay que hacer cumpleaños de nadie le digo ¿a dónde? regresamos al Crisal y era ocho y media de la noche y recorta 24 rosas ah mira si las recortan en el jardín y me dice toma Pedro llévala acompaña que loco que irás a hacer que locura así que justo llegamos y vamos al cuarto de Julio Meléndez porque Julio Meléndez estaba durmiendo cruzado así que loco agarra y la 24 velas la pone alrededor de su cama de Julio y la rosa también igualito y la prende todo así que loco agarra y sale corriendo y grita muchacho muchacho que pasa que el que menos sale de su pato que pasa Julio Meléndez se ha muerto Julio Meléndez lo estaban violando cuando Julio se despertó y vio hasta que comenzó a corretearlo al loco no come porque hacer una broma de esa manera era pero un grupo unido había gente que había jugadores que realmente eran todos eran profesionales todos eran amigos había un respeto un motivo a Marcos no era no era digamos un entrenador muy táctico pero tenía grandes jugadores y además con las arecas que te metía la gente respondía y nadie nadie le contestaba nadie le reclamaba nada la verdad es que todos los que se colocaban la camiseta peruana meramente era una satisfacción una alegría enorme ¿te tocó jugar en Yai Pahir finalizando te tocó jugar en Cerro de Pasco? sí jugué una vez en Cerro de Pasco ¿qué tal? mira este era un campeonato zonal nos toca con León de Guánuco CDI Cerro de Pasco y Guaral ya ya al final de tu carrera creo ¿no? no 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 todavía ya 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 y y se clasificaban dos por serie ya y se clasificaban dos por serie así que va el equipo de Cerro de Pasco y ganamos 4 a 0 pero pero el tema es que no no había goles de diferencia no valían los goles de diferencia ya así que damos y y nos toca la remancha de Cerro de Pasco ya así que y nos han ganado 5 a 0 5 a 0 pues yo no yo no yo no estaba jugando ya porque nos ganan por 10 o por 1 a 0 de esta manera iban a a los penales a los penales ya así que iban ganando 5 a 0 y la gente y había sol y la gente todavía gritaba que ayuda que ayuda que ayuda para que no sea más llamados ya así que yo entro faltando un minuto ya yo entro para ¿cómo da? para para patear ¿no? el penal y me paro en el área de ellos para que termine el partido cuando de repente viene y siento una patada aquí en el tobillo ¡uy! el Cholo Camargo ya para romperme el tobillo para que no patee los penales claro y yo le digo ¿cuál? le dije su vida no me dijo me ha mandado el entrenador ¡uy! el entrenador ¿sabes quién? era un amigo que lo consideraba mi amigo ¿quién? César Dávila que era de guaralino y ahí ¿él mandó? él mandó pues porque el Cholo Camargo mismo me dijo y bueno ya pues miró los penales perdimos porque fallamos dos penales ellos convirtieron cuatro bueno nos eliminaron pero son menos que sucede pero yo tenía la suerte de que gracias a que ni un volante me ha cometido un favor descarado artero artero nada pues ya o sea no había no había mucho respeto a mí me ha marcado Mayorga José Velázquez tanto Perro Agüero Leonid Jiménez también que hasta el vivo se pateaba y realmente que había mucho respeto el único así el Cholito Agüero que hasta que te metía las manos te escupía te jalaba pero pero nunca 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 fue a la mano finalmente Pedrito cuéntame el gol de tiro libre que le haces a Ganosa y que le quitas esa tenía muchos minutos sin sin batir en el arco ¿cómo fue? 7-6 creo sí 7-6 ¿cómo fue? en Matute Guaral Alianza Lima sí yo estaba acostumbrado a hacer los goles de tiro libre cerca al área ya digamos dos metros del área ahí se la colocaba y ese ese partido fue a un Matute con Alianza y Matute y entonces nos hicieron 2-0 y Caico iba a Matías Reco de Ballesteros claro del 7-2 y Walter Reco le hacía un gol de penal 2-1 ya y hay un tiro libre casi de 40 metros yo nunca había pateado tan lejos lo que pasa es que ese día yo me había comido un guaran y me había comido un seco con frejoles yo creo que eso me dio fuerza a mis piernas y antes agarro la pelota y le digo así son de broma le digo Caico en la esquina va en la esquina va y me sale un zapataje y la pelota se clava en el ángulo y Caico en su metro 90 no llegó y eso quedó grabado en la vestida de la gente fue al estalle un golazo un golazo indudablemente le pedí disculpas a Caico y Caico se veía porque para mí era como un hermano menor Caico fue un extraordinario persona desgraciadamente se fue en el accidente en su mejor momento porque él había aprendido mucho había sufrido un momento difícil porque fue sancionado por un año por quitarse la camiseta y probablemente que haber jugado fútbol profesional para mí ha sido una satisfacción enorme y contar pues a pesar de mi edad ya tú lo viste la gente también me recuerda muy querido no solamente de Guaral sino acá en Lima a nivel nacional yo te invito pero qué pasa que es muy importante cuando tú eres humilde no pierdes tu calidad de persona a pesar de ser famoso yo siempre nunca me he llegado a un autógrafo con una foto con los hinchas así como ha tenido para mí haber jugado fútbol y no haberlo jugado de manera profesional pero sí porque a mí como ha tenido fue un hobby porque yo tuve la suerte que todos los equipos que yo he jugado ni un preparador físico me obligó ni el entrenador me obligaron a hacer trabajo físico yo a mí me daba una pelota y yo con la pelota hacía lo que quería ese fue el secreto digamos de Pedro eso sí y como ha tenido de ahí el haber jugado tantos años sin zapatos y mi niñez y creo que eso permitió que yo tuviera mucha mucha técnica y la pelota parecía que me me hacía caso cuando yo daba unos pases que inclusive yo a veces me sorprendía porque no creía que yo podía hacer una no goles a calidad bueno Pedrito ha sido un gusto conversar contigo hincha de qué equipo Sport Boys ¿por qué Pedrito? no porque está acá tu amigo Romero ¿no? yo soy más antiguo que Vareta siendo hincha el boys ¿por qué hincha el boys? cuando llegó Sosimo llegaron dos jugadores brasileños muy buenos Lanzonino y el otro no me acuerdo y de ahí me hice por ahí estaba Romulo Ferretti tremendo jugador de los años 60 claro Juan Romero uno de los mejores quitadores pelotes se la llevaba a su casa no lo ponía o sea es verdad que eres hincha el boys por supuesto ahí está Juancito ¿te faltó jugar entonces por el boys Pedrito? eso sí no yo tuve por los por el boys pero no se conquistaron porque las deudas eran muy grandes con los jugadores y los mismos me decían Pedro no firme por el boys porque vas a vas a pasar malos momentos así que ya no tuve la suerte no tuve la suerte de jugar con el boys el cariño el aprecio al Sport Boy para mí igualmente con Juan te daba Juancito Rivero un gran saludo con Juancito Rivero ¿qué tal? ¿qué tal? ya lo vamos a entrevistar viven Chacarita callado lo vamos a entrevistar y le vamos a dar tus saludos dale mis saludos y acá un saludo grande también para el gran Chale Velar uno de los grandes toreros que he tenido aunque tengo la mala suerte que yo tengo algún toro lo privó bueno un gusto un gusto Gustamante grandes amigos en el Callao un gusto un gusto conversar con Pedrito Ruiz leyenda del fútbol peruano ídolo de Guaral y de todo el Perú gracias Pedrito por la deferencia de esta entrevista gracias Juan Carlos para mí una estimación de haber podido conversar contigo y bueno será para otra oportunidad así es ok ok